Lo más importante es el aumento que nos prometió el año pasado, fue de 100 soles, y no llegó a cumplirse. Y en esta vez nos han dado, pero a partir de enero del 2009. Hoy ha sido la mayoría de los trabajadores. Todos los trabajadores ya se han reintegrado a trabajar a partir de enero. ¿Cuándo solucionaron el programa? El día viernes. El día viernes ha sido solucionado, firmando el acta. Aquí están todos los que han firmado el acta, el Ministerio de Educación, todos los integrantes. ¿Cuándo recibiste el ejercicio de este? A partir de enero del 2009. ¿Ya recibí? Sí. ¿Y usted está ahora que la manda que se despare? Que se nos pague y se nos ha aceptado porque nos han firmado ya el acta y ha sido firmada por todos los integrantes de ella. Se necesita un poco de suerte.